¿Qué tal amigos de Transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y hoy queremos hacer un video un poco diferente. Es sobre algo que nos han pedido anteriormente y es que platiquemos acerca de la historia de ciertas marcas de camiones. Y el día de hoy quiero platicarles acerca de una marca muy mexicana que algunos han de identificar más por el segmento de autobuses, pero tuvo muchos camiones de carga en su momento y son los camiones Dina. Voy a platicarles un poco de la historia de esta compañía llamada Diesel Nacional. Quédate, esto es Transporte.mx. Diesel Nacional es una empresa que nació en 1951 con inversión realmente mayoritaria del gobierno mexicano y un poquito de inversión privada. Y la intención era pues abastecer al mercado mexicano que tenía en aquel entonces 28 millones de habitantes de vehículos. Y como ustedes recordarán en México las restricciones de creación de vehículos pues eran muy muy altas. Y entonces bueno se creó esta empresa con la intención de crear automotores, motores que transportaran a los mexicanos. Y fue creada como les comentaba en 1951 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía y establecida en la ciudad que hoy se conoce como Ciudad Sagún en el estado de Hidalgo. En 1952 firmó contratos de fabricación con la empresa italiana Fiat, esta marca que ustedes conocen de automóviles. Y crearon los primeros camiones que fueron las versiones 682T. Y construyeron algunos autos como las versiones o los modelos 600, el Fiat 100, el Fiat 400B y autobuses como el 682RN en el año de 1956. En 1961 se alían con una empresa llamada Flexible Corporation y crean dos autobuses, el Flexible High Level y el Flexiliner. Y esos los vamos a conocer ya después como el DINA Jorobado, el 311 y como el DINA Olímpico. En el año 1968 producen dos motores de Cummins, obviamente contratados por Cummins, que fue el NT y el NH, pero le gusta esta onda a DINA de empezar a hacer motores y compra el gobierno mexicano, bueno, la empresa DINA como tal, el 60% de las acciones de los motores Perkins que muchos de ustedes han de conocer. Con el monopolio de los autobuses que ya tenía, es decir, la producción de los chasises, se alía con dos empresas, una se llama Casa, que es carrocerías de aluminio, y la otra Catosa, carrocerías Toluca, para poder producir ya un producto terminado como tal por medio de esta asociación con las carroceras. En 1974 produce una pick-up, DINA tuvo una pick-up llamada la modelo 1000, la modelo 3000 y la modelo 3200, que se movía con el motor que producía Cummins, el Perkins. De ahí vamos a entrar a la época de los 80's, en donde ya hubo un auge en materia de autobuses y obviamente de camiones. La mayor cantidad de camiones que se conocen de DINA son de la década de los 80's, que desafortunadamente a los mediados de los 80's tuvo unos problemas económicos muy fuertes. En 1981, DINA y Navistar, esta empresa que ustedes conocen por International, por la marca International, y que hace poco fue adquirida en casi su totalidad por el grupo Volkswagen, en 1981 hacen esta asociación entre DINA y Navistar para crear los camiones Serie S, que vienen en los modelos 7400, 7800 y 9400. En 1987 produce autobuses del modelo D350, mejor conocido como el DINA Avante, y posteriormente los adaptaría para llamarlos, o como los conocemos, el DINA Dorado y el Avante Plus. Con la crisis de 1986, con todo el rollo de lo del peso, con López Portillo, con todo este rollo, se cae toda la demanda de camiones y DINA está por los suelos financieramente hablando, y lo rescata Cummins. Es decir, el Estado mexicano tiene que deshacerse de activos para poder reactivar la economía, y vende la compañía DINA, o Diesel Nacional, a Cummins, en 1986, y con eso se termina el capital del gobierno federal en DINA. Para los que se tenían la duda de que si todavía había algo del gobierno, a partir de 1986 se acabó eso. Pero en 1989 llega un grupo llamado el Grupo G, que es de Jalisco, de los Gómez Flores, de los hermanos Gómez Flores, que compra en su totalidad DINA. Este consorcio es conocido porque ellos eran dueños también de Mexicana de Autobuses, Masa, y de MSI Motor Coach Industries. Este grupo del que les hablaba de Jalisco, compró las últimas acciones que quedaban de otros socios a Chrysler y a Navistar, porque ellos, por las asociaciones y los convenios que habían hecho de fabricación y de proporción de tecnología, tenían todavía algunas acciones. Entonces, este grupo G se queda con absolutamente el control de la compañía. En 1996, con la venta de las acciones de Navistar, dejan de usar los motores de Navistar e introducen, por primera vez, estos motores que ustedes conocen muy bien, amarillos, marca CAT, los Caterpillar. En 1999 crean su propio chasis a través de una tecnología que le llamaban la HTQ, que era la High Technology and Quality. Y entonces empiezan a crear dos modelos muy famosos, el D-1721 y el D-1725. Y bueno, luego viene la época del inicio, del fin de siglo y muchos problemas económicos. Recordarán el error de diciembre en 1997, que llevó a muchas empresas a la quiebra. Y DINA no fue la excepción. Tuvo problemas económicos porque tenía créditos en dólares. Y en febrero del 2000, pues estalla además una huelga del Sindicato de Trabajadores Automotrices que querían un incremento de sueldo del 24% y en la negociación llegaron al 13% únicamente. En el 2000, Freightliner, esta empresa que hoy es del grupo Daimler, compra a una empresa canadiense llamada Western Star. Western Star era la empresa que le había firmado un convenio o un contrato de 9000 unidades a DINA, pero al momento de que lo compra Freightliner, revisa el contrato y para que no le afecte el mercado de producción a Freightliner, decide dejar de comprar o cancelar ese contrato. Y de las 9000 unidades que tenía pactadas DINA para venderle a Western Star, nada más le acaba vendiendo 700. Posteriormente habrá un litigio y llegaron a un acuerdo donde Freightliner le acabó pagando a DINA, pero nadie supo el monto, fue un convenio totalmente privado. Y bueno, como ustedes recordarán, el fatídico 11 de septiembre del 2001, no nada más cayeron las Torres Gemelas, es el día que cierran la planta en Ciudad Sahún, ya no hubo manera de recuperar económicamente la compañía por la cancelación del contrato de venta a Western Star, y bueno, lo que pasó fue que el gobierno del estado de Hidalgo compró todas las instalaciones de DINA, toda la planta que existía en Ciudad Sahún, y posteriormente hizo la liquidación de los empleados, en el 2002 liquidó a 559 empleados. En 2004 empiezan a generar nuevos diseños de autobuses y crean una planta nueva en Ciudad Sahún. Ya no se quieren meter al tema de los compactocamiones de carga, sin embargo hay uno que les voy a dejar ahorita al final del video para que vean la cereza del pastel, y en 2008 anuncian la producción en esta nueva planta, igual en Ciudad Sahún, de unos modelos que ustedes ya ven todo el tiempo, que son más de corte urbano, semiurbano, que son el liner, el runner, el picker y el outsider. Y bueno, al final de cuentas, DINA es una empresa que hoy por hoy se distingue por una empresa de construcción, producción, diseño, únicamente autobuses, pero también tuvo una gran historia en el tema de los tractocamiones, todavía muchas personas tienen algún DINA por ahí en un volteo, o todavía se ven circulando por las carreteras de México. También son unos clásicos, son camiones que ya se cotizan mucho para poderlos, como dicen por ahí, pimpear, retocar y tenerlos como de exhibición. Y al día de hoy, únicamente en el catálogo de DINA, existe un solo camión de carga llamado el Hustler, el cual nunca he visto rodar en alguna carretera. Creo que es más bien un vocacional para temas de volteos o será un rango medio. Les voy a dejar la fotografía ahorita aquí para que lo vean y ustedes hagan sus conjeturas de qué tan bonito, qué tan feo está. Bueno, esta fue la historia de Diesel Nacional, una empresa que al día de hoy sigue operando, pero únicamente en el sector de autobuses, en el sector de los chasises para pasajeros, pero que también tiene una historia muy interesante en el tema de motores y en el tema de tractocamiones de carga. Si les gustó el video, ya saben, denle like, suscríbanse al canal, compártanlo y seguiremos en contacto por aquí. Saludos.